Mi amor no quisiera herirte Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos más Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Las maravillas de la vida Las maravillas de la vida es madurez 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 Las maravillas de la vida es madurez